Por favor regresa a casa Él lo pide tu papá Si te quieres ya largar No te puedo yo rogar Ahora vete a la calle Ahora vete a bajar Si te ve tu hombre sola El corsé te va a bajar Si, si El corsé te va a bajar 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!